Día 778. Hoy traemos muchas noticias desde la dirección de Abdiivka. Aquí los rusos están intentando romper la recién formada línea de defensa ucraniana y cruzar el río Durna. Tras la caída de Abdiivka, la ciudad ucraniana de Pokrovsk se convirtió en el siguiente bastión principal de las fuerzas ucranianas en esta dirección. Pokrovsk es el principal cuartel general ucraniano de la zona, desde donde se refuerzan, reparan y rotan sus equipos y soldados desde la línea del frente. Como tal, los ucranianos han establecido múltiples líneas de defensa para detener el avance ruso si los rusos deciden hacer de Pokrovsk su próximo objetivo principal. Y parece que los ucranianos tenían razón. Tras abrirse paso lentamente a través de campos de minas y asentamientos ucranianos detrás de Abdiivka, los rusos han alcanzado finalmente la primera línea defensiva ucraniana detrás del río Durna. Este río es demasiado ancho para cruzarlo en muchos lugares y en alguno se ha convertido en un pantano. Por lo tanto, los rusos están intentando acceder al mayor número posible de puntos de cruce para aumentar sus posibilidades de cruzar el río y establecer una cabeza de puente. Sin embargo, los rusos no controlan todos los puntos de cruce, sobre todo el que está cerca de Umansky, lo que da a los ucranianos la posibilidad de realizar contraataques en los flancos rusos expuestos. Las imágenes geolocalizadas confirman que los ucranianos lanzaron con éxito múltiples contraataques contra los flancos rusos cerca de Tonenke, ataques con drones contra blindados rusos estacionados cerca del asentamiento y contra posiciones rusas en la propia ciudad. Estos ataques obligaron a los rusos a tomar medidas inmediatas para evitar un posible colapso de su nueva ofensiva, ya que los rusos lanzaron una oleada masiva de ataques sobre los campos frente a Umansky. El Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que estas oleadas de asaltos del tamaño de batallones son las mayores que se han visto desde que las fuerzas rusas iniciaron su campaña para tomar Avdivka a finales de octubre del año pasado. El primer día, los rusos lanzaron tres oleadas de asaltos mecanizados. Los rusos lanzaron su primera oleada a primera hora de la mañana e intentaron cubrir su avance con proyectiles de humo disparados desde su artillería. Por desgracia para los rusos, estaban asaltando posiciones ocupadas por la 25ª Brigada Aerotransportada Ucraniana, que ha recibido entrenamiento de los aliados occidentales y está equipada con armamento moderno. Así pues, el asalto ruso fue rápidamente atajado. Los primeros tanques rusos fueron destruidos por tanques T-80 ucranianos y el ataque ruso se disolvió rápidamente en el caos mientras el resto era eliminado por la artillería, los drones y el fuego de los tanques. Más tarde, ese mismo día, los rusos lanzaron una segunda y tercera oleadas, cada una de ellas compuesta por cuatro vehículos blindados. Durante estos ataques, los ucranianos también utilizaron misiles antitanque Javelin de fabricación occidental, además de los ya presentes artillería y drones ucranianos. A pesar de perder en ellos una cantidad tan grande de vehículos blindados e infantería, los rusos consiguieron cruzar múltiples zonas de campo y tomar posiciones en las líneas de árboles. Sin embargo, los ucranianos no tenían la intención de permitir que los rusos establecieran una posición permanente aquí y llevaron a cabo múltiples y rápidos contraataques. Los rusos no esperaban un contraataque, por lo que la XXV Brigada Aerotransportada utilizó el elemento sorpresa para eliminar a las agotadas formaciones rusas, que no tenían posibilidad de retirada. Todos los vehículos blindados rusos fueron destruidos o retirados poco después de abandonar la infantería para no correr la misma suerte. Como resultado, los rusos fueron desplazados de vuelta al punto de partida. Un soldado ucraniano activo en la zona declaró que los rusos emplearon más de 36 tanques y 12 vehículos de combate de infantería solo en su primer día de asaltos. Contando solo el número de pérdidas de material ruso verificadas y geolocalizadas, los rusos perdieron más de un tercio de sus vehículos blindados, 12 tanques y 8 vehículos de combate de infantería en un solo día. Un oficial ruso de una unidad Storm Z declaró que sufrieron la falta de apoyo artillero y aéreo a medida que avanzaba el asalto, lo que se tradujo en importantes pérdidas. El oficial ruso también declaró que las fuerzas rusas podrían sobrecargar en última instancia las defensas ucranianas, siempre que pudieran enviar más oleadas de asaltos blindados. Tras la serie de asaltos fallidos, la aviación rusa llevó a cabo un ataque aéreo con bombas FAB-250 contra la presa ucraniana y el punto de cruce de la ciudad de Umansk. A primera vista, el ataque ruso parece exitoso, ya que la carretera sobre el río fue destruida, cortando el paso ucraniano hacia el norte. Sin embargo, podemos ver que el puente ucraniano hacia el sur sigue operativo, incluido el cruce más grande hacia el oeste, que es demasiado grande para ser eliminado por un solo ataque aéreo. Poco después, los rusos reanudaron sus asaltos en esta dirección. Las fuerzas rusas también se adaptaron a los drones ucranianos. Un observador militar ucraniano declaró que durante el asalto, los rusos habían equipado a su tanque líder con nuevos sistemas de guerra electrónica, que cortan la conexión del operador con su dron, haciéndole errar completamente el blanco o estrellarse contra el suelo. Los ucranianos solo pudieron derrotar a este tanque tras recurrir a una nueva variante de dron teledirigido de ala fija, con un sistema térmico de puntería incorporado. Estos sistemas permiten que el dron se dirija por sí mismo hacia el objetivo, eludiendo la guerra electrónica rusa, ya que no necesita una conexión con el operador para acertar. En resumen, las fuerzas rusas han avanzado ligeramente en dirección a Omanske, lo que era de esperar ya que los ucranianos perdieron su punto de cruce en el norte. Un oficial ruso declaró que aunque las fuerzas rusas habían logrado algunos éxitos tácticos, carecían de la coordinación, la artillería, la guerra electrónica y el apoyo de ingeniería necesarios para explotar estos éxitos tácticos y convertirlos en un avance operativo a gran escala. Además, el Instituto para el Estudio de la Guerra declaró que los ucranianos demostraron la capacidad de defenderse hábilmente contra estos asaltos rusos a gran escala. A pesar de estos importantes retos, se trata de un indicador positivo de la capacidad de Ucrania para defenderse de futuros asaltos rusos a gran escala y de la esperada operación ofensiva rusa de verano. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.